Gracias por ver el video. ¡Que viva Zapata! ¡Viva! ¡Que viva Zapata! Todos los megaproyectos allá por Mishuca que quieren quitar todo eso y pues ahora sí que no nos conviene que hagan tantos megaproyectos por tanta agua que nos va a faltar, tanto parte que quieren quitar y con ellos pues la vuelta de tantos árboles. Ahora sí que estamos en contra, ¿verdad? Y luchemos para seguir ahora sí que aguantando esto y para que respeten nuestras decisiones porque nadie pidió todos esos megaproyectos. El gobierno es el que impone tantas cosas y nosotros debemos de luchar en contra de todo eso que están haciendo. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Eso es todo, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!